Habrá sanciones administrativas en contra de los responsables de haber dejado a un grupo de niños de cuarto año encerrados en un salón de clases en la primaria Rafael Ávila Camacho en Teciutlán. La semana pasada, padres de familia tuvieron que romper las ventanas para sacar a los niños. Ayer el secretario de Educación dijo que tras estos hechos se escuchó la versión del maestro y acudieron los abogados de la SEP y una representante del nivel primaria para hacer una investigación. Las actas administrativas serán para el director y los maestros. Aún no se determina si serán destituidos. Para informarte de lo más importante que ocurre en Puebla, suscríbete a este canal y comparte este video. No hay maestros aquí, ni un maestro hay. Bájense que se van a lastimar. Ni un maestro hay ahorita en la escuela, faltan 10 minutos para salir. Si no, si voy a mi hijo. Si hijo, si me haces ahorita, a tu padrina, por favor.